¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas en Skin Club. La semana pasada fue increíble. A ver si repetimos la misma suerte. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos yendo la página, así que vamos a empezar. Pero como siempre, lo primero os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página. Además, os van a dar hasta un 7% en vuestro depósito. Y por si no fuera poco, entraréis en el sorteo de este maravilloso cuchillo. ¿Y cómo podéis depositar? Os voy a enseñar las maneras de hacerlo. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. También tenemos tarjeta, tenemos skins y por último, criptomoneda. Dicho esto, chicos y chicas, fijaros. Me han creado una batalla. Te quiero derrotar, Baker. Vamos a ver si lo conseguimos. Primera batalla. ¿What? Creía que el emperador iba a ser mejor. 40 dólares este emperador ha sacado. Bueno, pues empezamos bien. Ahora sí, en serio. Lo importante, chicos y chicas, Skin Club ha metido nuevas cajas. De hiperbestia, de Asimov. Esta de 180 pavos, que además tiene, como sabéis, los puntos que nos da cajas gratis, en balance gratis. Yo siempre os recomiendo abrir estas cajas que tienen la marca de la huella. Así que vamos al lío. No os voy a hacer perder el tiempo. Primero voy a probar estas, que aunque no tengan la marca de la huella, que nos da, como digo, esas cosas gratis. Quiero ver si merece la pena entre vosotros. Veo que todo es hiperbis, evidentemente, pero... Ha sido una palmada, la verdad. O sea, claro. O sea, solo hay hiperbestia y depende básicamente de la suerte que tengas con el estado. A ver, aquí supongo que lo importante es evitar todas las novas posibles. He dicho evitar. He dicho evitar. Me salen enseguida. Como veis, 24-14. No me estás yendo muy bien en esta caja. Vamos a darle una última oportunidad. Vamos a ver si remontamos. ¿Vale? ¿Mal? ¿Bien? Bueno, vamos a ver las M4 en qué estado han salido. 25, 24, 24, 110. Bueno, aquí nos hemos librado un poco. Me voy a deshacer de las peores. Me voy a quedar con la mejor M4-1S. Vamos a ver si en las Asimov tenemos más suerte. Es una caja más cara. Pero oye, si me toca una M4 o una AK AVP, me sirve. Fijaros. AK. P90s no quiero. P90s no. Y P250 menos. A ver, aquí es básicamente la suerte que tenga. Bueno, en el caso de las Asimov no es tanto del estado, sino del arma. En esta caja es mucho más del arma. Y nada, que nos remamos, chavales. Que nos estamos hundiendo. Vamos a darle un último intento. Vamos a esperar que nos toque alguna AVP M4-4. Sería increíble. ¿Vale? Bueno, al menos me ha tocado una AK. Nos quedamos con el AK, nos conformamos. Y encima, bueno, hemos ganado dinero en esta. De puta madre, porque nos han tocado todas estas atrás. ¿Vale? Menos mal. Algo es algo. ¿Vale? Vamos a lo tocho, ¿no? Vamos a probar la caja de 180 dólares, esperando que tengamos más suerte que las dos anteriores. A ver, la última vez me ha tocado una VP Fada, chavales. Aquí vengo. Poseidón. ¿Me sirve? Vale. ¿Qué está pasando últimamente? 934 dólares en esta Poseidón. Gracias, señor. Porque si no, no sé si visteis el vídeo de los contratos de Counter-Strike. ¡Qué palmada, tío! Bueno, y hablando de palmadas. Emperador. 61 dólares. Lo que nos han dado, ahora no lo quita. Venga, vamos a probar una última. Nos ha ido bien. Eso sí, para el siguiente recompensa... ¡Buah! Dos emperadores seguidos. No sé qué abrir más, la verdad. Bueno, vamos a abrir de estas. Que la última vez... No sé cómo no fue la verdad. Vale. Esto sé que... Si nos toca este, me sirve. A partir de ahí, me sirve. Nada de las tagas, tío. ¡Venga, va! Chavales, remamos. Venga. Vamos a por otra más. Y vamos a hacer algún upgrade, ¿no? Hay que hacer upgrade. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Dame algo bonito! Vale, me sirve. He dicho que me servía. No es el mejor del mundo, pero he dicho que me servía. Vale, 60 dólares. No sé si hay algún arma del... Vale, vamos a abrir dos de estas. Que fue la que nos dio el AWP Fade. Ese tan mítico. Nos vamos a quedar evidentemente con la Poseidón. Y nos vamos a hacer unos cuantos sacre. Vale. Bueno, ni tan mal, ¿no? La acuamarina está bien. Esta no está tan bien. Vale. Pues vamos a los sacre, chicos y chicas. No os asustéis de ver el cuchillo. Lo tengo que sacar, evidentemente. Vamos a intentar algo loco. A ver, tuve que vender estos guantes para hacer los contratos del otro día. A lo mejor me interesa recuperarlos. O unos fades estarían muy bien. 71% Vamos a confiar que salga la izquierda. Vamos a ver si tenemos suerte. Es un 71%. Hay que se va a parar. Hay que se va a parar. No me jodas. Menos mal. Menos mal. Ganamos 100 dólares con este upgrade. Pues es que ya con esto y esto ya hemos ganado dinero. Así que vamos a hacer un upgrade de locura. Y nos vamos a despedir por el vídeo de hoy. Gracias a esa magnífica Poseidón. Vamos a probar el talón vanilla, ¿vale? Ahora confío que va a salir izquierda de nuevo. El otro upgrade ha salido más hacia la derecha. Vamos a confiar que salga la izquierda este. Pues nada, chavales. Últimamente estamos arrasando. Arrasando la página de locos, ¿eh? Muy, muy guay. Pues sacaré los guantes, chicos y chicas. Y nada, deciros que espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Os recuerdo que tenéis este bayoneta para todas las personas que depositéis. Daré el ganador próximamente. Así que espero que reventéis el botón de like y que deis un pase. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video